Hola amigos de TV y Novelas, su amigo Carlos Spitzer. Bueno, después de 10 kilómetros corriendo para calentar, ahora sí nos vamos a la barra a hacer un poquito de fuerza, el pulmón ya está. Entonces vamos para allá para que se aprendan esta rutina para quemar. Pues que el pavito, que los romeritos, que los bacalaos, ánimo, los veo allá. Estamos en la barrita, ahora sí, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer unas dominadas, unas dominadas para marcar la espalda, que es cuando las manos van hacia enfrente de las palmas, cuando van para atrás no se les olvida que estamos haciendo la parte de la fe del cuerpo. Les voy a enseñar unos gigantes ahorita, no son fáciles, pero son un gran reto. Donde saquen eso, bueno, están ustedes del otro lado. Ahí les veo el videíto. Lo rico de las barras es que a diferencia del gimnasio, lo puede experimentar y hacer magia de verdad, aquí puedes encontrar cosas nuevas todo el tiempo a mi el paso del águila fue de los primeros trucos que llamó mi atención y de los primeros en los que me aferré por sacar y es muy sencillo bueno, entre comillas hacemos un fondo, nos quedamos en este brazo alargamos este ahí, mantenemos balanceamos, hacemos otro fondote ahí, y luego de aquí para allá aquí para allá, ahí estamos haciendo abdomen, hombro trice y ahí me he hecho el famoso pozo del águila